Toca decirle adiós a la señorita Pili y con ella se va parte del alma de la danza. La ciudad no ha podido hacerle el homenaje que se merecía debido a la situación actual, pero sus niñas, como ella llamaba a sus alumnas, no han dudado en rendirle un pequeño homenaje desde sus casas haciendo sonar sus castañuelas. Son muchas las generaciones que han pasado por sus aulas y que hoy se despiden precisamente a toque de castañuela. Gracias por ver el video.